Y vamos con esto que suena más o menos así, pariente. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que está enojada, pero se le pasará. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que está enojada, pero se le pasará. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que está enojada, pero se le pasará. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que está enojada, pero se le pasará. Dice que no quiere verme porque me puede matar, y aunque ella no quiera hablar, yo siempre le voy a hablar. Dice que no quiere verme porque me puede matar, y aunque ella no quiera hablar, yo siempre le voy a hablar. Niña Gloria, si usted supiera el aprecio que yo le tengo, no me tratará de otra manera. Niña Gloria, si yo vivo con tu hija porque la quiero y el que no quiere, si usted no quiere, de todos modos será mi suegra. Será mi suegra, será mi suegra. Y la roxita, será mi suegra, será mi suegra. Será mi suegra. Será mi suegra, santando, santando, mi gente gozando. Y porque sigue la cumbia, esta tarde mi hijo Así es Así es, vamos a seguir recorriendo éxitos mi hijo Y los invitamos a ponerse de pie, a bailar viejo Con su metro de distancia, pero a bailar al fin Así que los invitamos a todos a pasarlo bien, a disfrutar esta noche Porque esto suena, más o menos así ¡Suéltame! Porque tú lo sabes, vida mía ¡Soy un choc, 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 un choc ¡Como! ¡Como cansa, un choc! ¡Soy un choc, un choc, un choc, un choc, un choc! ¡Soy una choc, un 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 choc! Y sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y sabes que nunca te he olvidado Y sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor ¡Como! 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 Y amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Viven cantadores de cabrisa Con tu sonrisa tú me haces soñar ¡Ay, su vecino! Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sofrentando la chatita mía con este engaño Y sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor ¡Como! 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 ¡Feliz año nuevo para todos, parientes! ¡Ivan, Gabriel, Víctor, Luis, José Luis y Víctor que pensaban! ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 ¡Chao!